como estamos gente aquí de nuevamente vinimos aquí en este lugar un lugar bien bonito aquí en la cerca de oakland california vinimos a comer este en este lugar también chingón este lugar bien chingón para venir con la familia venir con tus amigos tus hermanos familia tíos todos los puedes traer aquí aquí hay restaurante mexicana colombiana salvadoreña americana china todas las clases de restaurante que tú quieres yo te voy a enseñar lo que te voy a enseñar es algo monumental nada más un rato te voy a enseñar cómo se entra puedes parquear en toda esta área se parquea ya hay más parquea para allá de que si está bien ocupado también acaba mucha gente aquí siempre bien no sólo pueden llegar aquí cualquiera sino pueden venir lo que quiere traite el perro si quieres pero puedes venir acá todo todo bendiciones guacha guacha corta la mano